A ver, Joaquín tiene 85, está fenomenal, él me lo dice. Sí, sí, sí. Pero habría que plantear por ley que alguien a los 80, a pesar de estar fenomenal, tiene, quizás, pregunto, mermadas algunas facultades a la hora de conducir. Bueno, vamos a ver. Está claro que el factor humano está presente en más del 90% de los accidentes de tráfico. Y una de las... y con la edad, y con la edad, pues bueno, las facultades van mermando, está claro. Pero a la hora de hacer un reconocimiento médico, que decís que es muy superficial y que a las personas mayores habría que hacerles más, eso lo he oído antes también, el reconocimiento médico que se hace no es especialmente más exhaustivo a una persona mayor, pero resulta que esa persona mayor está con un tratamiento determinado, es diabético, o tiene un principio de cataratas, o tiene un tal. Entonces, las restricciones que se le imponen son mayores también. O sea, el carné hoy en día es un carné que prácticamente se puede hacer a la carta. Hay mucha gente que no sabe. Nosotros, todos los días, hay personas a las que le ponemos restricciones. El carné puede ser restringido para un año, con un límite de velocidad determinado, con un límite de radio determinado. Es decir, esa persona solo puede conducir en una zona determinada. Se le puede obligar a que vaya acompañada, se le puede obligar a que no conduzca de noche. O sea, se puede hacer un carné, además, en el entorno en el que vivimos. Sí. La mayoría de la gente mayor no quiere conducir de noche. La mayoría de la gente mayor... Bueno, pero eso dice mucho a su favor, claro, porque si yo soy consciente, es muy importante el ser consciente de las limitaciones. Eso es importantísimo. Hay otra gente que no lo ve así. Un momento, Luisa, Carlos, no hay que decir la palabra, un momento, Joaquín, Carlos. Se nos olvida que el coche es un potencial arma de matar. Entonces, se nos olvida que se toma muy a la ligera el que cualquiera pueda tener acceso a un coche y potencialmente a matar a una persona, a muchas, que se te vaya la perola. Porque hay gente mayor que es lógico, normal, pasa al psicotécnico sin ningún problema. Aparentemente está bien en su salud. Tendría que ser más profundo, más exhaustivo ese examen. No, no, no voy por ahí. Pero digo, solamente por la edad. Tienes 80 años, vas por la carretera y te puede pasar cualquier cosa. Te den un trombo, te quedes dormido, se te vayan los reflejos. Joaquín, ¿qué le dices a Carlos? Está anatomizando a los conductores, a los conductores mayores. Porque hay una cosa importante. Todos sabemos que con la edad disminuye las virtudes, aumenta los defectos. Está clarísimo. Pero la prudencia aumenta. Mira, eso es importante. Son más prudentes. Sí, mucho más prudentes. Pero perdona, la prudencia también conlleva accidentes, ¿eh? Y en este caso, por ejemplo... ¿Ser prudente? A ver, lo que no puedes ir es por una carretera... ¿Por ser prudente? No, perdona. Lo que no se puede hacer es ir por una autopista a 70 por hora, por ser prudente. Eso no es ser prudente. Eso es ir provocando un accidente. No es prudente. Pero es que hay gente que lo hace. 120, 120. ¿Qué hay gente que lo hace? Claro, 90, pero yo voy a 120 a la autopista, 120, 120, 80, 80... Claro, es que ir a menos velocidad también es imprudencia. En el caso de que no se atañe del accidente, por ser prudente, estoy casi convencido de que el conductor no rebasó la leña continua, porque no sabía la norma, porque era prudente, o porque pasó por encima de 20 ciclistas y ni se dio cuenta. Pero Carlos, en este accidente tiene que... Es prudente, joder. ¿Es esencial la edad del conductor? 87 años. No voy a entrar si es la edad o la normativa. ¿Se sabe la normativa? ¿Sabe que puede rebasar la línea continua para adelantar a un ciclista? Sí, Claudio. Sí, perdón. Sí. Mira, no se puede generalizar. De entrada, cualquier accidente, como en muchas otras cosas, es multifactorial. Y entonces yo creo que ahora mismo eso se está estudiando a ver, habría que saber si efectivamente ese conductor, cuáles son las condiciones, si estaba tomando alguna medicación, también habría que saber si los ciclistas iban correctamente por la carretera. Si iban en pelotón, si no iban en pelotón. Hombre, ellos... Hay un juicio abierto ahora. Habría que analizar también a ese conductor a la hora de hacer su reconocimiento médico en el centro psicotécnico, pues bueno, yo creo que habría que pedir un informe a ese centro médico diciendo, oye, pues esta persona a la hora de renovar tenía algún problema o, en fin, no lo sé. O sea, no se puede generalizar, yo creo que es multifactorial y habría que analizar todas esas cosas. Chicos, chicas... Gracias.